13 de agosto, un marinero sufre un accidente en alta mar a 420 kilómetros al suroeste de El Hierro. Procedemos a avisar a todo el mundo, ver cuál es la mejor manera de llegar lo más rápido posible y atender al herido. Porque se teme por su vida, toda la operación se dirige desde este centro coordinador de salvamento aeronáutico de Canarias. Un avión nuestro y un helicóptero de Superfuma que tiene un radio de acción más grande de todo el territorio nacional y nos permite hacer misiones donde salvamento marítimo no puede llegar. A los mandos de ese Superfuma del Servicio Aéreo de Rescate, la Teniente Blanco. Hicimos un procedimiento de grúa para sacar al herido en la camilla. Fuimos directamente a Tenerife Norte, lo más rápido que nos permite la máquina. A bordo viaja una enfermera. Quien para mí es protagonista de esta operación, en este caso la capitán Cristina Justo, quien le salvó la vida al herido. Fue la primera misión de esta copiloto matrileña de tan solo 24 años. Pensar que estaba ahí realmente mal, a mí me hace sentir muy orgullosa. Creo que he tenido mucha suerte de trabajar donde trabajamos. Pobos días después, esta sala tuvo que volver a coordinar otra evacuación a 500 kilómetros al sur de Gran Canaria, también con final feliz.